En el Plano Nacional hoy se conoció la petición del Ministerio Público sobre el retiro de la inmunidad del Pleno de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, específicamente del Presidente, por la inscripción de Manuel Valdizón. La acción legal del ente encargado de la persecución penal se presentó en gestión penal en el primer nivel de la Torre de Tribunales. Los delitos, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y resoluciones violatorias a la Constitución. Y se refiere a Irma Elizabeth Valencia Orellano, Maynor Custodio Franco Flores y Álvaro Ricardo Cordón Paredes. A criterio de la Fiscalía de Delitos Administrativos, los delitos penales fueron cometidos cuando autorizaron la inscripción de Manuel Valdizón como candidato a diputado por el Partido Político Cambio para la primera vuelta electoral de las elecciones generales. Es cuando se conoció si se debía de dar la inscripción por parte de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, indicaron que sí se debía de realizar la misma, sin embargo no se percataron o no observaron el mandato constitucional en cuanto al artículo 113, que tiene que ser ciertos requisitos esenciales como es la honorabilidad y como es un hecho notorio el señor Valdizón ya había sido objeto de una condena en el territorio estadounidense, derivado de ello es de que no podía ser inscrito. En noviembre del 2019, Manuel Valdizón se declaró culpable de haber cometido el delito de lavado de dinero en los Estados Unidos. En el país, Valdizón actualmente enfrenta la justicia en los casos penales Transurbano y Odebrecht, Guatemala.